El culto póstumo aún pervive en Arcang, un pequeño pueblo vasco francés en cuyo cementerio todavía se rinde tributo al mito de Luis Mariano, al recuerdo de una estrella que sigue brillando mucho tiempo después de su desaparición. Una estrella de la opereta, del cine y de la canción, pero también una estrella de la memoria popular y del imaginario colectivo para varias generaciones en muchas partes del mundo. Es la admiración apasionada por una figura y una voz que también encarnaron en los escenarios y en los platós cinematográficos los sueños de una época, las fantasías de un tiempo convulso adornadas con los trajes bordados en oro de la opereta, con los uniformes sacados del armario de la historia, con los aires populares de las canciones regionales y hasta con los sentimientos de las melodías románticas. Fascinación, pues, por el personaje convertido en un mito que todavía se refleja en viejas canciones o en antiguas películas de amor y aventuras. Pero, ¿seguirá la imagen de Luis Mariano alimentando en las próximas décadas esa pasión por su arte y su biografía? ¿Continuará el fervor de sus admiradores manteniendo en el futuro un mito que ha trascendido hasta ahora su tiempo y su éxito momentáneo? Era generoso. Tenía un corazón de oro. No sabía qué hacer para hacer más felices a los demás. Prefería hacer regalos antes que recibirlos. Sí, ya te lo he dicho, que era un hombre, yo todo no lo llegué a conocer, pero todo lo que siempre en el cine de largar de lo que sucede en el mundo del cine hemos sido siempre muy cotillas y todo el mundo del cine de decir, este es un cabrón, este es cojonudo, tanto en admiraciones como en repulsas. Pero yo creo que Luis Mariano estuvo al frente de todo lo que no fue repulsa ninguna. Sí, eso por lo menos a mí me quedó bravo aunque no lo conocí en sí. Yo creo que el éxito, en lugar de ensobervecerle, le hizo hacerse más modesto y más simpático y más asequible y más cercano a todo el mundo. Era una persona absolutamente encantadora. Porque de alguna manera un hombre lleno de personalidad, ya no solo carismático vocalmente, sino carismático en general. Yo creo que imprimió una etapa y una época muy importante y por supuesto que todos los grupos buenos sabemos quién es Luis Mariano y además le apreciamos muchísimo. Sin duda alguna, la historia de Luis Mariano y la de su triunfo internacional están asociadas a ese carácter transfronterizo de un hombre que siempre se sintió unido a sus raíces en Irún, al apego por su identidad vasca y a una permanente vinculación con España y Francia que tuvo un notable reflejo en su vida personal y artística. Nació en la casa familiar de Irún, en el número 3 de la calle Aduana, un 12 de agosto de 1914, muy poco después de que se iniciase la primera guerra mundial. Hijo de Gregoria García y de Mariano González, un mecánico que en aquellos tiempos trabajaba en el concesionario de Citroën, su infancia no fue la de un niño cualquiera, ya que la situación bélica y las necesidades económicas obligaron a la familia a un ir y venir constante entre Irún y Francia. Así, si por un lado sus primeros años los pasó en Burdeos, posteriormente acudió en Irún al colegio de los hermanos de la Salle, que estaba en la calle San Marcial, junto al ayuntamiento. De esos tiempos, son las imágenes juveniles de un Luis Mariano que participaba puntualmente con sus amigos en el alarde, o que ya empezaba a tener una clara afinidad con el canto y las artes plásticas. Consecuencia de ello fue su ingreso posterior en el Orfeón Donostierra, e incluso su actuación en Madrid con el conjunto coral, o su prueba en la capital como joven promesa del canto, con el maestro Jacinto Guerrero. Sin embargo, la guerra civil española había de truncar momentáneamente su carrera, obligando a su familia a salir nuevamente de España, mientras que el cantante se instaló en Sara, un pequeño pueblo a sólo 12 kilómetros de San Juan de Luz. Pero fue allí, en Sara, donde Luis Mariano inició una nueva etapa artística, gracias a su ingreso en Eresonca, una coral formada por artistas vascos en el exilio, a las órdenes del maestro Olaizola, en la que también participaba Pepita Envil, la madre del tenor Plácido Domingo. Con Eresonca, Luis Mariano recorrió numerosas ciudades europeas en una prolongada gira artística. Pero otra vez la guerra, tras la disolución de la coral, le obligaría a detener su ascenso artístico, instalándose en burdeos junto a su familia. Pero en concreto de Mariano, y en lo que respecta a burdeos, a mí una cosa que me sorprendió mucho es que se decía mucho que burdeos era la ciudad de las cuatro M's, que eran Montaigne, Montesquieu, Moriac y Mariano, lo cual evidentemente no todo el mundo lo dice, pero es sorprendente que haya alcanzado ese grado de celebridad y de seguimiento y de apoyo. Luis Mariano es un gran artista. Comenzó su carrera en burdeos, estudió en el conservatorio y cantó por primera vez en el Gran Teatro de Burdeos un Don Pascuale de Donizetti con un gran éxito. En mi opinión podría haber hecho una buena e incluso una excelente carrera en la ópera. Sin embargo, fue elegido por Francis López, Maurice Le Mans y todo el equipo de Châtelet para ir a París y crear una opereta. Eso supuso su lanzamiento como una especie de superestrella de la opereta y a partir de ese momento dejó la ópera. Es cierto que Burdeos fue una ciudad clave en la biografía artística y personal de Luis Mariano. Y es que, si por un lado sus estudios en la Escuela de Bellas Artes o en el conservatorio forjaron su educación plástica y musical, por otro, también fue allí donde dio sus primeros pasos profesionales o donde conoció a Jeanne Lagiscard, una mujer que sería decisiva en su censo artístico en Francia. De aquellos momentos iniciales en Burdeos, se sabe que trabajó como fregaplatos y posteriormente como cantante en Le Cabot, un club nocturno situado en el sótano de una esquina de la plaza Cancons junto al Gran Teatro. También que se matriculó en la sección de estatuaria de la Escuela de Bellas Artes. O que después abandonó esta última institución cuando aprobó su examen en el conservatorio, cantando un área compuesta por León Cavallo. Por aquella misma época, Luis Mariano formó a sí mismo parte como cantante de la orquesta de Rafael Canaro, un conjunto que interpretaba tangos y melodías sudamericanas. Fue precisamente la búsqueda de un disco grabado por él mismo con esa orquesta la que llevó a Luis Mariano hasta la tienda atendida por Jeanne Lagiscard en la calle Sencaterin de Burdeos. A partir de entonces y durante diez años, aquella mujer no sólo se convirtió en su compañera inseparable, sino también en su agente y en el principal apoyo de su incipiente carrera. Así, juntos decidieron instalarse en París, donde Luis Mariano alternó sus clases de canto en casa del maestro Miguel Fontecha, con los anuncios publicitarios en la radio, con las actuaciones en el cabaret La Armorial, haciendo dúo con la cantante Carmen Torres, o finalmente con su debut el 24 de diciembre de 1943 en el Palacio Seyot, haciendo el papel de Ernesto en la ópera cómica Don Pascuale de Donizetti, una obra con la que después también viajaría en compañía de la diva Vina Bobby al Gran Teatro de Burdeos o al Teatro de Variedades del mismo París. Todos esos fueron los momentos previos al gran triunfo parisino de Luis Mariano tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Un triunfo que se asentó definitivamente y por varias razones en la opereta, dejando atrás su afición por la ópera cómica o su prometedora carrera como tenor operístico. La verdad es que hay piezas de opereta que son dificultosas como la ópera. Yo creo que la dificultad en la opereta reside en el compaginar la voz cantada con la voz hablada, que no es nada fácil, porque en la opereta también se habla muchísimo. Yo las veces que he tenido que hacer incursiones en zarzuela o en opereta, esa ha sido la parte más difícil que he encontrado en el nivelar y el que cuando haces la voz hablada, que no puede ser una voz normal porque tiene que ser una voz muy bien proyectada, pero compaginarla con la voz cantada, porque depende en qué registro estés cantando, en ese momento el registro también vocal a la hora de hablar tiene que ser similar, para que no haya una descompensación en vocal y no haya una fatiga en las cuerdas. Yo creo que en ese sentido es la dificultad y este señor en eso era un artista. Lo que pasa es que yo creo que hubo más dificultad para la ópera que la opereta, porque sobre todo ten en cuenta que acaba de terminar la guerra, la guerra mundial y la ópera pues ¿quién son? Pues son cuatro que van a la ópera, en cambio la opereta es una cosa mucho más del pueblo, mucho más agradable para ver, pues es igual que aquí la zarzuela o la ópera, la zarzuela es mucho más asequible, es cantado, es dialogado y tal. Y en aquella época pues tampoco había grandes esparcimientos en París y esto montaron una opereta, su madre y su hermana hacían los decorados, Mariano dibujaba hacia los carteles y todo, en fin, en plan un poco casero. Tenía todo lo que tiene que tener una estrella de la opereta. Era guapo, tenía un gran encanto, tenía viscómica y tenía una voz fácil. Podía cantar noche tras noche durante meses y meses en sus espectáculos, cosa que no todos pueden hacer. El gran éxito de Luis Mariano en París está para siempre unido a la mejor época de la opereta, es decir, al gran auge vivido a partir de mediados de los años 40 por un género popular creado por Offenbach en el siglo XIX y del que fueron responsables tanto la voz y la personalidad de Luis Mariano como el acierto musical y melódico de Francis López, un compositor de origen vasco-francés, con el que protagonizó hasta finales de los años 60 la explosión popular de un espectáculo musical que encajó a la perfección con una sociología francesa tanto liberada de las preocupaciones por la Segunda Guerra Mundial como atenta a un mestizaje social y cultural que también propició el gusto por lo exótico. Pero fue La Bella de Cádiz, estrenada en el Casino Montparnasse de la Rie de la Gaité en diciembre de 1945, la primera opereta que marcó el ascenso y el rol de Luis Mariano en un género que habría de consagrarle como figura indiscutible del espectáculo musical. Realizada en dos actos, sin grandes medios y hasta con el diseño del propio Luis Mariano en la escenografía, en el vestuario o en el cartel de la misma, la opereta narraba los amores entre Carlos Medina, un famoso actor que viajaba a Andalucía para rodar una película entre gitanos y María Luisa, la más bella de las gitanas, papel que fue interpretado por Frantz Obert. Luis Mariano cantó en cientos de funciones en La Bella de Cádiz, cuya vigencia se prolongó hasta los años 50. Además, el tenor vendió cerca de un millón 250 mil discos con la canción favorita de la obra, María Luisa, que inicialmente había sido compuesta por Francis López para la hermana de Luis Mariano y que después también la interpretó él mismo en su versión cinematográfica, esta vez con Carmen Sevilla en el papel de la gitana María Luisa. María Luisa, María Luisa, si pudieras comprender que el amor pasa de prisa, me vendría a la casa a querer. Cualquier vida se improvisa en un juego de ilusión. María Luisa, María Luisa, María Luisa, no busquemos la razón. Hoy te quisiera cantar lo que supe callar cuando te vi, lo que en la vida un azar me llevó a imaginar cerca de ti, pero en tus ojos mirar y en tus labios besar la confidencia mejor porque te hace mi amor. María Luisa, María Luisa, busca la felicidad en el llanto y la risa, la mentira y la verdad. Hay silencios en la brisa que aprovechan la canción para hablarte, María Luisa. María Luisa, contraigo. María Luisa, y la vida mandar autar. Después de la Bella de Cádiz, Luis Mariano protagonizó siete operetas más que se estrenaron en la Goethe de Gric o en el Teatro d'Ishatellet, durante un periodo que abarcó desde el año 1947 al año 1970. Si en la opereta andalucía interpretó a un joven botijero andaluz que quería ser torero en su primera aparición en el Châtelet, en el Cantor de México representó a un joven vasco que triunfaba en París para luego vivir algunas aventuras amorosas en Acapulco El mismo papel de vasco francés se repitió en la obra El Caballero del Cielo, Le Chevalier d'Isiel donde Luis Mariano encarnaba a un joven teniente de navío de Ascain que bailaba y cantaba en el escenario una música ciertamente alegre compuesta por su amigo el vasco Henri Boutet, autor también de muchas de las mejores canciones de Luis Mariano Las dos siguientes operetas fueron de nuevo el fruto de la colaboración del tenor y Francis López El secreto de Marco Polo, estrenada en el Teatro Châtelet durante las navidades de 1959 abordó una temática exótica con una enorme dureza para la interpretación vocal Por otro lado, en Visa para el amor, Luis Mariano y Aní Cordi interpretaron una versión moderna de Romeo y Julieta Finalmente, El Príncipe de Madrid y La Carabela de Oro fueron las dos últimas operetas del tenor ambas con una clara raíz española En todas ellas, con la fastuosidad de los grandes montajes y el fervor del público en muchos teatros y sobre todo en aquel Châtelet que dirigía Maurice Le Mans Luis Mariano fue tanto la figura indiscutible de la época como el profesional metódico sobre el que giraba todo el espectáculo Como profesional era un tanto difícil Se tomaba su trabajo muy en serio y exigía a los demás que fueran igualmente profesionales Pero en su vida cotidiana era realmente una persona de trato fácil Quiero decir que era sencillo, que no se daba grandes humos, como se dice vulgarmente Y sus relaciones con las personas eran muy fáciles Por lo que respecta a su profesión era muy estricto Concedía mucha importancia al menor detalle tanto en lo que se refería a sus compañeros como al vestuario Todas las operetas seguían un esquema parecido Eran siempre un gran espectáculo, grandes decorados, grandes vestidos escenarios muy folclóricos como en El Cantor de México o El Príncipe de Madrid Había exotismo y había estrellas Luis Mariano era la estrella incuestionable de la opereta Desgraciadamente no ha habido una estrella igual después de su muerte En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol Brilla en la noche americana, la luna lejana del cielo español Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto Y las guitarras una a una, siguiendo la tuna con el rondador Y vive Dios, que como México no hay goz Donde hay valor, hay fe en la vida y el honor Una oración guadalupana va por Jalisco a Veracruz Para una virgen mexicana que hizo trono en la mañana con tu risa y de tu luz México, México, bendita es tus mujeres Bendita es la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México, México Entre las flores se ve la feria de la flor, la feria de la flor para el amor Pero manito ten cuidado A donde vas galanteado Porque un tal Juan Charrasqueado resultó perjudicado por no ser madrugador México, México, bendita es la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México, México Entre las flores se ve la feria de la flor, la feria de la flor para el amor México, México El cine fue igualmente una consecuencia lógica de la fama de Luis Mariano Y es que si por un lado su triunfo en la opereta había forjado una inmensa popularidad Y un estereotipo que el cine no podía dejar escapar Por otro, también, el propio tenor Quiso aprovechar un elemento que podía reforzar su indiscutible condición de estrella ¿Está usted contento? Muchísimo Estoy verdaderamente emocionado Esta era para mí una de mis mayores ilusiones El llevar a la pantalla la opereta que tantas veces he cantado en el teatro Y que tanta fama le da No, no es eso lo que busco en la película Es algo más Además, en sus sueños de fama También pesaron siempre sus recuerdos infantiles del cine Y hasta su pequeño papel en la película Ramuncho Rodada en Sara cuando él mismo vivía en aquel pequeño pueblo vasco francés En todo caso, fueron unos sueños que se hicieron realidad Ya que Luis Mariano tuvo distintas presencias y protagonismos en más de 20 películas Mariano no se consideraba a sí mismo actor de cine Era más bien un artista de opereta Nunca se consideró un actor de cine Cosa que lamentaba mucho porque cuando hacía cine Él era el artista principal Y le ponían unos compañeros de rodaje a los que estaba obligado a liderar Pero yo creo que era una estrella más del teatro Él era un actor teatral Un actor que proyecta desde el escenario Y que en el momento que pasa ese plano corto El matiz que implica la interpretación cinematográfica Yo creo que ya él no lo dominaba De todos modos funcionaba Es decir, que está claro que Tanto el sueño de Andalucía Como el... Como... Aventuras del Barbero de Sevilla Y sobre todo Violetas Imperiales Fueron éxitos populares muy grandes Como no podía ser de otra manera El cine aprovechó la calidad vocal de Luis Mariano En numerosas películas En 1946 Interpretó varias áreas de la ópera Rigoletto En un auténtico bodevil musical y cinematográfico Rodado en los estudios de la Victorine de Niza Junto a Jacqueline Romain Que se llamó Histoire de Chanté Algo más importantes Fueron sus dos películas siguientes Cargamento clandestino Y Fandango Rodadas en los años 1947 y 1948 Si en la primera una temática de espionaje Permitió a Luis Mariano recuperar la nostalgia de los tiempos En los que cantaba canciones sudamericanas En la segunda las melodías de Francis López Y la compañía de Ludmilla Sherina Sirvieron para una acción que se desarrollaba en el País Vasco Solo un año después En 1949 Luis Mariano rodó otra película Je n'aime que toi Donde se enamoró de su pareja de ficción Martine Carole En aquella película el tenor apareció medio desnudo Cantando y bailando una samba De un poco antes de esa época Fue la nueva afición de Luis Mariano Por las imágenes rodadas Con una pequeña cámara de 16 milímetros Tanto él como su amigo y confidente Pachi Lacan Rodaron muchas escenas de películas Actuaciones Y hasta momentos personales Es el caso de las imágenes tomadas en el rodaje de la película A Gandebois Grenade Es decir, cita en Granada Con varias escenas en el lido parisino Y con un Luis Mariano cantando y bailando con ritmos tropicales O interpretando una coreografía En la que ejecutaba un número de claqué Rodeado de las Blue Bell Girls Del popular cabaret parisino Algo más solemne fue su papel en la producción alemana El Zarevich Rodada parcialmente en Yugoslavia Y en donde la música de Franz Lear Los ballets rusos Y el vestuario imperial Dieron una imagen de notable formalidad estética También la versión cinematográfica de El cantor de México Fue un enorme éxito que compartió con Aní Cordy Y los actores Bouville y Manolo Morán Pero seguramente el mejor momento de Luis Mariano en el cine Está reflejado en la trilogía de películas Que interpretó con Carmen Sevilla Una actriz con la que tuvo algo más Que una estrecha amistad El sueño de Andalucía Violetas imperiales Y la bella de Cádiz Fueron coproducciones franco-españolas Que abundaron en el estereotipo meridional del tenor Y en el caso de la primera y la última Fueron también adaptaciones de operetas El sueño de Andalucía fue rodada en Madrid y Carmona Siendo Luis Miguel Dominguín El encargado de doblar a Luis Mariano en las escenas taurinas En cuanto a las propias escenas de las películas Tal vez la que mejor reflejó esa relación cinematográfica y musical Entre Luis Mariano y Carmen Sevilla Fue aquella en la que ambos cantaron el tema central de Violetas imperiales Violeta, para ti tengo yo una canción La misma que aprendí en tu antiguo peregón Te acuerdas en Granada Al pie del alba y zinc Juntos en el jardín Que nos dio su ocasión Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí violetera La primavera La primavera ha venido Yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces Es como una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana princesa Violeta de España Yo recuerdo que el sueño de Andalucía me gustó muchísimo Y que yo iba por las calles Y yo tendría entonces pues siete años, ocho nomás Yo cuando vi el sueño de Andalucía en el cine Calatrabas Por cierto que hace siglos que no existe En la calle Alcalá Y yo iba por la calle cantando Ay, 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 el botijero ya está aquí Y eso, yo tengo un recuerdo como muy absolutamente sentimental A mí me gustó mucho el sueño de Andalucía Luego Violetas imperiales también Violetas imperiales tenía más historia, ¿no? Porque era la historia de Eugenia de Montijo Y en donde Luis Mariano y Carmen Sevilla Formaban parte un poco de la corte de Eugenia de Montijo Y yo creo que era una película más elaborada, más trabajada Y bueno, y tenía canciones estupendas, ¿no? De la época, ¿no? Que han quedado y que siguen ahí, ¿no? Funcionó muy bien, sí Como pareja cinematográfica, hombre Si no, no habría habido las tres películas, es obvio Claro, claro, como pareja funciona muy bien Y a nivel popular siempre Yo creo que había ya hasta cancioncillas o tismes de esas En que se contaba la relación Carmen Sevilla-Luis Mariano, sí Violeta Espera un momento Tengo tantas cosas que decirte Aunque me figuro cuáles son, dígamela En la calle, no En tu casa Son solo cinco minutos ¿Entrar en mi casa? ¿Cinco minutos? Usted está loco Basta un minuto para mandar un santo al infierno Es que no me quiere ni siquiera un poco Si esta noche le llega a pasar algo Me hubiera muerto, Juan Violeta No puede ser, Juan, no puede ser Le han dicho que yo era buena Que no era como las otras Y es verdad Pero hasta ahora al ser buena no tenía ningún mérito Desde esta noche ya es otra cosa Nos volveremos a ver Trate de comprenderme Es evidente que el triunfo y la fama de Luis Mariano Atrajeron sobre su persona una enorme atención popular Su familia, sus amigos, sus compañeros en la opereta y el cine O sus romances Fueron el lógico objeto de la curiosidad por parte de la opinión pública Además, los roles que asumió en las operetas El exotismo y la asuntuosidad de los vestuarios y disfraces Su condición de galán cinematográfico Y hasta una voz de indudable atracción para muchas personas También sirvieron para alentar unas habladurías Que cuestionaron morbosamente su sexualidad Un asunto que solo a él le incumbía Y que por encima de todo Nunca desmereció su enorme categoría humana y artística Tal vez la primera relación madura y continuada de Luis Mariano Con una mujer Fue la que mantuvo con Jeanne Lagiscard Sin embargo, se trató más bien de una extraña relación de protección Aunque también es posible que Jeanne acabara enamorándose de Luis Mariano En todo caso, ella fue su protectora y su agente artístico Desde el momento en el que se conocieron en aquella tienda de discos En una calle de Burdeos, próxima al Gran Teatro Juntos marcharon a París Y juntos vivieron el ascenso profesional del tenor Hasta que Jeanne planteó a Luis Mariano una imposible elección Entre ella y su madre Más convencional fue el romance que el tenor mantuvo con la actriz Martine Cagol A la que conoció durante el rodaje de la película Je n'aime que toi Ambos pasearon su idilio durante meses por la cornisa vasca Y más concretamente por San Juan de Luz y Biarritz De donde era originaria la actriz francesa Aquellas escapadas por Biarritz y el País Vasco Fueron también objeto de numerosas habladurías en la prensa de la época Lo cual no gustó ni a su madre ni a Jeanne Lagiscard Cosa que podría explicar en parte El hecho de que el romance no durara más allá de unos meses Otra compañera con la que Luis Mariano mantuvo una relación especial Fue Ani Cordy a la que había conocido hacía tiempo en el Teatro de Châtelet Con ella trabajó en la versión cinematográfica del Cantor de México Y con ella interpretó también en el nuevo teatro de la Gaité Lyric La opereta Visa pour l'amour Ahora bien, la relación de Luis Mariano con Ani Cordy Fue por encima de todo una relación de amistad De complicidad y de profundo entendimiento profesional y personal No en vano la actriz y cantante francesa Estuvo siempre unida a su marido, Henri Brinaud Lo cual no impidió ni que todos viajaran juntos Durante los dos años de promoción de la opereta Ni que Luis Mariano enseñara a Ani Cordy Biarritz, Sara y el País Vasco Además de su casa de Arcang En cuya piscina fue filmada por Pachi Lacan y el propio Tenor Pero más allá de su profunda relación de amistad con Ani Cordy Tal vez el gran amor de Luis Mariano fue Carmen Sevilla A la que conoció en el rodaje de la película El sueño de Andalucía Cuando ésta sólo tenía 20 años Mariano sentía realmente un gran amor por Carmen Sevilla Y ella sufrió una decepción Pero, ¿qué quiere usted? Cuando un artista alcanza la cima Como sucedió con Mariano en un momento dado Sólo vive para sí mismo, para su éxito Pero la relación con Carmen Sevilla era realmente formidable Estaban enamorados los dos Carmen nunca lo ha ocultado Tengo papeles que lo demuestran Sea como fuese el principio o el desenlace del idilio Lo cierto es que Carmen Sevilla y Luis Mariano Pasearon sus sentimientos recíprocos por películas, espectáculos Y reuniones particulares en Sevilla, Madrid y París A donde ella solía ir invitada por el tenor para el estreno de las operetas De todo aquello también surgió una enorme amistad Que se prolongó hasta la muerte de Luis Mariano en 1970 Con reflejos biográficos múltiples Ahora bien, si Carmen Sevilla fue quizás el gran amor de Luis Mariano También su madre, Gregoria García Fue la mujer que concitó mayores sentimientos y atenciones por parte suya La vida en familia, las visitas, las conversaciones nocturnas en su cuarto a la vuelta del teatro Las permanentes llamadas telefónicas, los múltiples regalos Y hasta la dedicatoria de varias canciones y discos Testimonian la enorme dependencia entre una madre de fuerte personalidad y su hijo Una dependencia que explica probablemente el final de algunos de los romances que vivió Luis Mariano Eso sí, el sentimiento por una madre que fue retratada por la cámara de 16 milímetros En la casa familiar de Veciné, a las afueras de París También se extendió en un grado diferente a su padre o a su hermana María Luisa Lo mismo que a su compañero y amigo, Pachi Lacan O a la mujer de este, François, y a los hijos de ambos De los que el tenor fue padrino y siempre un cariñoso protector La relación con su madre era una relación de madre e hijo Habían venido a Francia, habían pasado la frontera sin nada Con todas sus pertenencias a la espalda Y por fin, Mariano se había convertido en una gran estrella Era él quien mantenía a toda la familia Y la madre adoraba a su hijo, del mismo modo que el hijo adoraba a su madre Era formidable El padre se mantenía un tanto alejado porque le molestaba un poco Que el cabeza de familia fuera su hijo Nosotros le conocimos el año 64, me parece Y yo creo que la madre había muerto ya Él vivía entonces, María Luisa, su hermana vivía con él Y François, y Pachi Y luego nació María Nin, que ya es un señor mayor Y la madre había muerto ya Pero él tenía siempre un gran recuerdo de su madre Que yo creo que le condicionó mucho Incluso a la hora de tener novias, de casarse, esas cosas Porque cuando las madres son muy posesivas Y los hijos quieren mucho a las madres Las madres lo que más quieren es que los hijos no se casen El éxito de Luis Mariano, con sus acentos unas veces exóticos Y otras meridionales, está unido para siempre con esa cronología parisina y francesa Que abarca un largo periodo comprendido entre la posguerra Y los cambios en la sociología urbana de finales de los años 60 Como estrella del espectáculo Su fama brilló en todo el universo parisino de fines, teatros y escenarios Desde los espacios escénicos de la Rie de la Gaité Hasta el Châtelet o el Olimpia Pasando por otros viejos templos de la cultura Como la Sala Pleyel El Teatro de los Campos Elíseos La Sala Gabó El Teatro de Variedades O la Ópera Cómica Fue el París de los encuentros con Francis López En la terraza de Fouquet, en los Campos Elíseos De las cenas en Maxims con empresarios y productores O de las grandes fiestas nocturnas También, el mismo París que vio surgir un club Luis Mariano Con 19.000 miembros y 300.000 simpatizantes en 1954 O el que contemplaba unas enormes manifestaciones de fervor popular A la salida de sus operetas o recitales musicales Un todo París, en fin Que no solo aplaudió por las condecoraciones que le otorgaba la República Francesa Sino que también fue el escenario de su amistad Y de sus encuentros con muchos personajes famosos Como Maurice Chevalier El cómico Fernandel El español Pablo Picasso Ingrid Bergman Jean Mogo Y la cantante Josephine Baker Pero no fue solo el triunfo en Francia El que acompañó la carrera profesional de Luis Mariano Ya que su fama en todo el mundo También demandó su presencia en numerosas giras Algo de lo que fue testigo de nuevo la cámara de 16 milímetros Que dejó otra vez para el recuerdo Las imágenes privadas de Luis Mariano En viaje a Nueva York A bordo del trasatlántico Ile de France Un viaje que le permitió conocer a Cole Porter En la ciudad de los Rascacielos Y que después tuvo igualmente una escala en Monreal Donde actuó con el aforo completo en el Teatro Sendenís Imágenes también de sus momentos de descanso en su gira por México Donde ya era ciertamente popular De su paso por rodas en pose cómica De su visita al Valle de los Reyes en Egipto De sus paseos por la arena del desierto en compañía de Pachi Lacan De sus dificultades con los camellos O incluso de su buen humor y de su carácter bromista Al saltar de un trampolín en una piscina Un hito importante en esa frenética actividad artística de Luis Mariano Fue su gira por toda Francia con el circo Pinder Tras el éxito obtenido en su película El cantor de México Así, en una carpa que tenía cabida para 12.000 personas El tenor ocupaba con su recital la segunda parte de cada función Con un lleno total Que se había logrado tanto con su fama Como con una notable campaña publicitaria Que incluía también una avioneta con su nombre Aunque con una popularidad diferente También el éxito acompañó a la voz y a la personalidad de Luis Mariano en España Donde su aceptación por parte de otros artistas y famosos de la época Queda reflejada en las fotos con Luis Miguel Dominguín Lola Flores Raquel Meyer O Tony Leblanc Un ejemplo de su popularidad en España Fue su recital en la Plaza de Toros de Valencia Durante la gira que siguió al final de la opereta Le Chevalier d'Isiel Donde consiguió reunir a más de 100.000 personas Al fin y al cabo los muchos discos vendidos Las cerca de 2.000 canciones que grabó e interpretó Y sobre todo sus películas Le acabaron convirtiendo en un personaje de indudable fama Algo que no impidió algún que otro incidente Como el ocurrido en el Teatro Arriaga de Bilbao A comienzos de los años 50 Cuando el tenor fue gravemente insultado por el público Al empezar su actuación cantando con un micrófono Ante ello, ni corto ni perezoso Luis Mariano retiró el micrófono y cantó sin él Pero redujo a la mitad el repertorio y el tiempo de su recital Lo que quiero expresar Al decir Maitechu Maitechu Cuando en Vasco hay amor La palabra mejor Ha de ser Maitechu La escuché por vez primera cuando niño Su recuerdo es mi nostalgia y mi inquietud Maitechu 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 Realizó tanto en el cine como en el teatro En la televisión, en la televisión, en la opereta Eran personajes muy diversos Personajes de mexicano, personajes de vasco de lesaca, de español Pero todo aquello estaba muy mezclado Y no sabíamos muy bien en realidad de dónde era Yo creo que los franceses Incluso hoy en día el hecho de que Luis Mariano sea español No está tan claro Es seguro que la mezcla de referencias e identidades culturales en las películas En las operetas y en las canciones de Luis Mariano No sólo es atribuible al propio mestizaje de la sociología francesa Tras la segunda guerra mundial Sino también al mismo carácter transfronterizo de una familia Empujada durante más de 20 años por el trabajo La guerra y el exilio A una movilidad permanente entre Francia y España Sin embargo Esa identidad heterogénea tan característica en la biografía Y en el rol artístico de Luis Mariano No implicó de ninguna manera El desarraigo o la renuncia del tenor a sus raíces Muy al contrario En la vida personal y familiar Siempre mostró una indudable vinculación afectiva Con su raigambre vasca e irunesa Con la idiosincrasia española Y hasta con la cultura francesa El país que le acogió Y en el que triunfó De hecho su afecto por Irún Queda patente en su afición por el alarde de San Marcial O en unas constantes visitas a su ciudad natal Donde guardaba la memoria viva de su familia Y el recuerdo nostálgico de su juventud Lo mismo se puede decir de la enorme vinculación con el país vasco Cuyo reflejo no sólo se manifestó en personajes y estereotipos de películas y operetas Con vascos de Lesaca y Ascain Sino más especialmente en sus visitas y estancias en Biarritz o San Juan de Luz Y sobre todo en el deseo de tener su refugio Y el amparo de sus raíces y recuerdos En las casas de Sara Donde murió su padre en noviembre de 1956 O de Arcán Tal vez en esta última casa Junto al verde de los montes y con la vista puesta en los Pirineos Luis Mariano se reconoció a sí mismo como un vasco universal Que no renunció nunca ni a su carácter español Ni a su origen irunés Ni a su triunfo francés Mariano era español y se consideraba también un poco francés Todas las películas y las operetas de Mariano Tenían relación con el país vasco y con España Cuando rodó El cantor de México Que es la historia de un vasco que va a México Quiso vascos auténticos Eran amateurs Pero eran auténticos vascos Más tarde cuando trabajó en El príncipe de Madrid Los actores eran españoles Madrileños auténticos A Mariano también le gustaba mucho Irún Era su ciudad natal La quería mucho Tenía allí a su familia A Eduardo Cortijo, su primo Que era como un hermano Sentían realmente una adoración mutua Eran dos grandes amigos Él adoraba Irún Desde luego en Irún se dice que es el irunes más universal Yo desde luego creo que es así Es un hombre que es recordado por las generaciones Pues quizá de más edad Que le conocieron y que convivieron con él Como alguien que además de un mito Les hizo muy agradable la vida Los últimos años de Luis Mariano Fueron de una enorme actividad A pesar del surgimiento a mediados de los años 60 De un nuevo movimiento social y cultural Que relegó la opereta a los teatros especializados Y que también aupó al rock y sus derivados Hasta la cumbre de la escena musical Así, el decaimiento del concepto de la música ligera Los movimientos contraculturales Y los sucesos de mayo del 68 en París No fueron obstáculo para que Francia Siguiera tributando su reconocimiento A un Luis Mariano Que continuó su frenética actividad escénica y discográfica Interpretando sus operetas y grabando discos De diferentes estilos y en varios idiomas Cuando el 12 de enero de 1970 El tenor estrenó en el Teatro du Châtelet Su opereta La Carabela de Oro Las huellas del agotamiento Y de una incipiente enfermedad Se reflejaron en un físico que a pesar de todo No abandonaba su eterna sonrisa A los pocos meses Le diagnosticaron una hepatitis vírica Y no mucho después Viajó a su casa de Arcang para descansar Sin embargo El declive físico fue tan rápido Que obligó a un traslado urgente a París En los primeros días de julio Para su ingreso en el hospital de Salpetrier Murió la noche del 14 de julio de 1970 Siendo enterrado en Arcang Tres días después Una vez que las colas Ante el velatorio de la capilla En el hospital de Salpetrier O el homenaje póstumo en el Teatro du Châtelet Le hubieran rendido un último tributo Pero no fueron esos los últimos homenajes A una estrella Cuyo mito Se ha prolongado más allá de su tiempo cronológico Ya que su brillo Se ha mantenido hasta ahora Con el recuerdo de su voz Con la imagen de sus películas O con el fervor de sus admiradores Un fervor, sí Cuya intensidad y duración en el tiempo No es fácil de adivinar Es la pregunta de siempre ¿Qué queda de Luis Mariano? Solo quedan los discos Y el recuerdo de quienes le pudieron ver Pero es una generación Que desaparece poco a poco Pues porque era una figura espectacular Porque cantaba muy bien Y sigue cantando muy bien Yo creo que le pasa como a Gardel Que en Buenos Aires dicen Que Carlito Gardel cada día canta mejor Porque sus discos ensayan todas las noches Pues yo creo que los discos de Mariano También ensayan todas las noches Y como además tenía una gran simpatía Tenía un gran éxito con las mujeres Y hacía unos espectáculos Muy a la francesa Pero muy, muy brillantes Pues entonces Produjo una ola de entusiasmo Que afortunadamente Por el amor que Francia tiene A sus gentes Y a sus ídolos Se ha mantenido Y se sigue manteniendo Sí, tiene Pervivirá porque yo creo que Pues fue una grandísima voz Y bueno Yo la he escuchado Y a unos les puede gustar Más o menos ese estilo musical Pero la calidad Y la calidez de la voz Son indiscutibles Y bueno Eso está ahí presente Como están otros grandísimos Otros muchos grandes Pues personalidades Genios de la música Y yo creo que en ese sentido Va a pervivir Porque bueno Luis Mariano Es un irunés Era un irunés Es un irunés Y los iruneses En ese sentido Somos duros de pelar Y como irunés universal Estoy convencido De que va a perdurar Muchísimo, muchísimo tiempo En la memoria Y en la voluntad De las gentes Que aman la música Para mí me resulta Tremendamente bonito Y entrañable Que hoy en día Todavía en la tumba De Luis Mariano Haya siempre flores frescas Y bueno Hay que vivir el día a día Que dentro de 20 años Siga el mito Ojalá Pues porque querrá decir Que de alguna manera Lo bueno Y lo que nos ha Lo que nos ha Querido Él De alguna manera El legado Que nos ha querido dejar Ha quedado Permanentemente De alguna manera Yo quisiera Pero bueno Eso es una cosa Que yo quisiera Y no sé si pasarán Ojalá que pase Pero el saber Que ahora Hoy en día Todavía sigue permanente El mito de Luis Mariano Y las flores están ahí Eso es Tremendamente emotivo Hay siempre una canción Que llama a una mujer Y todo viene a ser Como una instaltación De amar y poseer Una de esas noches Sin final Sobre la arena De cristal En Acapulco Antes o después Por donde me fui Me verás volver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Gracias por ver el video.